Así es, vamos a mandar muchas patrullas para poder buscar a Mary Jane. Sí, y que atrapen al científico loco llamado Dr. Octavius. Sí, ahí estaré. Hola Capitán, ¿cómo está? Disculpe que me meta, pero ¿a quién está buscando? Ah, hola Peter. Estamos buscando a Mary Jane. ¿La has visto? No, no la he visto por ninguna parte. ¿Por qué? ¿Desapareció? La verdad no entiendo nada. Sí, la verdad no sabemos qué pasó. Solo sabemos que se la llevó un tipo llamado Dr. Octopus. El Dr. Octavius era un gran científico. Tiene una mente muy brillante. Pero, pues, ¿quién sabe qué pasó por su cabeza? Y ahora está aterrorizando Nueva York. Y espero que este mensaje le llegue al Hombre Araña. ¿Me está diciendo que el Dr. Octopus se llevó a Mary Jane? Sí, Peter. Tenemos que encontrarla ya. La verdad no sabemos qué le puede hacer. Ok, muchas gracias. Ahora vengo. Ah, ¿quién sabe en qué está metido este chico? Muy bien. A buscar a mi chica. Muy bien, señorita Watson. Usted se va a quedar aquí por unos momentos. Ah, idiota. Ya va a venir el Hombre Araña por mí. Él te va a matar. Va a acabar contigo. Ja, ja, ja. Ay, señorita. Usted no sabe lo que dice. Ese niño no podrá contra mí. Ahora es momento de preparar mi plan. Auxilio, 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 auxilio. No. Ja, ja, ja. Ahora voy a esperar a que venga el Hombre Araña para poder acabar con él. Ja. ¿Dónde está? Oh, ella está muy bien. ¿Charlemos? Ha! ¡Gracias! Escuché que encerraste a Osborne Él tenía el valor de matarte No, el señor Osborne no es ningún asesino Solo estaba jugando por su mente ese tipo duende verde Pero tenía que hacerlo Y ahora mismo voy a hacerlo con usted Cállate niño O mejor ¿Qué tal si te mando al diablo? ¡Ajá! ¡Cuidado abajo! ¿Qué? ¡No! Usted se ve muy bonito con sus patas amarradas con mi telaraña ¿Qué hiciste arácnido? ¡No! ¡Suéltame! Ahora pondré este cable sobre sus tentáculos para poder acabar rápido con usted ¡No! ¡Estúpido niño! ¡Ajá! ¡Listo! Ahora voy a conectar ¡No te atreves! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡A conectar! ¡Alta el fuego! ¡Alta el fuego! ¡Se acabó! ¡Se acabó doctor! ¡Ya lo tenemos! ¡Levántenlo chicos! Tengo a Octavius Lo vamos a llevar a la cárcel Quiero que tengan una muy buena celda ¿Ok? ¡Hombre araña! ¡Sí señor! ¿Puedes envolver los tentáculos del doctor? Los necesito Los voy a confiscar ¡Ah sí! ¡Claro! Aquí están Gracias Pagarás por esto ¡Hombre araña! ¡Silencio! ¡No puede hablar! Bueno Voy a liberar a la chica Ve por ella ¡Hombre araña! Señorita Soy yo El hombre araña Vengo a salvarla ¡Hombre araña! ¡Sáqueme de aquí! ¡Por favor! ¡Ah! Y bien Ya está aquí Tranquila Ya pasó todo Sí Gracias ¡Ay! Ya me cansé de ser la La demisela Que siempre la secuestran ¡Ay señorita Watson! Bueno pues Tengo que trabajar Adiós Camino Octavius Muy bien doctor Le voy a hacer Un favor Nunca escape Por favor ¿Ok? Tal vez merecía esto Pero Por suerte Sé quién es Spider-Man Yo también sé Quien dijo eso Fui yo Norman A ti también Te encerraron Aquí En este cochino Lugar Así es Octavius Tenemos que Vengarnos De la araña Sí Así es Tengo que Vengarme De ese estúpido Niño Sí Ya que Todo el mundo Sabe Quién es El hombre araña De seguro Tiene muchos Villanos Que quieren Acabar con él Así que Estoy haciendo Una formación De villanos Destinados A Asesinar Al hombre araña Estoy dentro Amigo Bien Ha, 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 ha.